Debe de entender que no estás solo, que hay ángeles que están contigo, pero tiene doble filo eso, porque ellos también ven todo lo que tuve en internet. Así que no solo tu tienes ángeles que te protege, tu tienes ángeles haciendo esto. Cada palabra, cada pensamiento, cada envidia, cada vez que tu dejas que la carne haga lo que quiera, con horas, fechas, y no solo lo están escribiendo, lo están grabando. Porque no me diga a mi que aquí tienen mejores cámaras que allá. Las de allá son invisibles y no necesitan hard drive, ni disco duro, allá entonces no tienen fin. Por eso es que cuando tu vayas al cielo, tu no puedes negar tus obras malas, porque Él va a hacer esto, el día, la hora, que tú lo dijiste, lo hiciste. Entonces deben entender que la sangre no solo te protege, están siendo testigos de toda la desobediencia.